Cuando me abandone el alma cumpliendo con mi destino Se irá con ella mi sombra, mi sangre espesa de grillos Cantarán el joven cauce de los ríos de mis hijos Quizás añoré mi muerte, cosas sencillas, mi casa Algún sueño no cuajado, mi hermosa y dulce nostalgia Que siento cuando me acuden los olores de la infancia La noble cara del campo o matear un día llovido Oír en el patio anciano el collo y al de changuitos Y esos vinos guitarreados en un remaso de amigos Cuando inaugures mi muerte no llores mi noche negra Sébrame mi pago y luego tápame con chacareras Para que mi alma se lleve en el corazón de mi tierra Voy a llorar cuando muera la tibia miel de tus labios Tu boca encambre de besos y todos nuestros pecados Aquellos que a mi existencia dieron sentido y amparo En el más allá quisiera encontrarte en un camino Con aquel árbol que fuera un pueblo de arpas y nidos Hoy mi mesa y mi guitarra, mañana mi último abrigo La muerte vive celosa, de mi amada flor la vida Dice que me anda buscando, ojalá si un día me pilla Me halle machau y catando pa' que se muera de envidia Cuando inaugures mi muerte no llores mi noche negra Sébrame mi pago y luego tápame con chacareras Para que mi alma se lleve en el corazón de mi tierra